Vemos, voluntarios evangélicos misioneros, obra social, porque vemos, vamos. Ese es el mensaje de este corto espacio radiofónico y televisivo. La pregunta es, ¿qué pasa en nuestro corazón cuando vemos las noticias que se repiten día tras día con los desastres de las guerras, de los crímenes, las injusticias, de los refugiados? Esas tragedias, ¿qué producen en nuestro corazón? Porque si nuestro corazón se endurece y metemos la cabeza debajo del ala como el avestruz y no queremos implicarnos mal asunto, porque Dios pesa los corazones. Proverbios 21, 2 y 3. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero llave pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a llave más agradable que sacrificio. Eso es lo que quiere Dios al pesar un corazón, encontrar que es un corazón que busca la justicia, que tiene misericordia, que tiene compasión. ¿Cómo está? ¿Está vacío el corazón o está lleno de aceite? El aceite que simboliza esa compasión, ese bálsamo del amor de Dios. Dios lo pesa. Si está vacío es porque no tiene esa ternura, esa misericordia. Y es tiempo de que abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo lo llene de su aceite y podamos ser instrumentos de su auxilio, de su socorro en favor de muchas personas. Salmo 33, del 13 al 15. Seguimos hablando del corazón humano. Desde los cielos miró Yahvé y vio a los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dios lo ve todo. Está mirándote 24 horas al día a ti y a mí, a todas sus criaturas. Desde el cielo está mirando. A ver cómo nos comportamos. ¿Y qué es lo que quiere ver? Las buenas obras. Está atento a nuestras obras. Y es tiempo de que los que se dicen seguidores de Cristo entiendan que la fe sin obras de amor está muerta. Él quiere ver las buenas obras que ha preparado de antemano para que hagamos nosotros en su nombre y para gloria de su nombre. ¿Cómo están esas obras en tu vida? ¿Qué obras son? Dice la palabra de Dios que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en el mundo, en el dinero, en los placeres, pues todas nuestras obras irán buscando satisfacer esos deseos del corazón. Si nuestro corazón tiene como tesoro a Cristo, el amor de Dios y el amor al prójimo, que es toda la Biblia, entonces los latidos de nuestro corazón buscarán satisfacer ese tesoro. Y anhelamos entonces ser canales de bendición de Dios. Éxodo 36, del 2 al 7. Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto llave sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del sacrificio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahvé ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todo sabio de corazón se dispuso a trabajar para el Señor y hacer la obra de Dios. Eso me recuerda al libro de Eclesiastes, el sabio de los sabios, que dice claramente en el capítulo 4, ¿Para quién trabajo yo y le engaño a mi alma, le defraudo a mi alma del bien? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Desnudo viene al mundo y desnudo se va. Y el que no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? Así que la sabiduría de los hijos de Dios es trabajar para nuestro Padre. Para agradarle, para ir a su viña, ve hijo mío a trabajar en mi viña, a hacer su voluntad. Y él se cuida de que no nos falte lo necesario y nos da el salario justo de cada día. Y además ofrendaron de tal manera, con tal generosidad, que sobreabundó para poder construir el templo. Bueno, alguna ONG en algún desastre de terremotos tremendos llegó a decir no manden más porque ya tenemos más que de sobra. Y ONGs humanistas, es raro que digan eso, pero yo recuerdo una vez de haberlo oído de una ONG. Pero sin embargo no hemos visto nunca que en el pueblo de Dios haya que decir, mira, vamos a parar porque tenemos que ordenar las ayudas y ponerlas a funcionar. Es triste que hay mucha teoría religiosa, pero hacen falta manos generosas y hacen falta obreros para la mies. Si tú no puedes ir a servir a Dios, pues donde hay necesidad en todo el mundo, claro, por lo menos abre tus manos y sé generoso apoyando. Ahí estamos desbordados con los refugiados de una manera impresionante. Tu ayuda vale. Abre tu corazón y deja que pase a través de él la bondad de Dios para que puedas ser un canal de auxilio, socorro, salvación, sustento, abrigo a muchas personas. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo programa. Porque vemos, vamos. Ve tú también, porque tú también lo ves. Que el Señor los bendiga. Llegamos a Costa de Marfil el día 10 de diciembre y aparentemente no vemos que haya cambiado gran cosa el país en estos años posteriores a la guerra. Aunque nos dicen que este nuevo gobierno ha mejorado la asistencia sanitaria, la escolarización y que está más enfocado en resolver los problemas sociales del país. Nosotros venimos para participar en nuestro congreso en el que se concentran los miembros del Ministerio Remar, pues para escuchar los diferentes mensajes, tener actividades musicales, compartir, hacer teatro y sobre todo buscar animarnos unos a otros en la tarea del trabajo social que se nos ha encomendado. El Señor W que el pobre no se glorifica en su fuerza, que el pobre no se glorifica en su fuerza, que el rico no se glorifica en su richesse. Pero el que se glorifica, se glorifica en su que tiene la inteligencia y que me conoce, porque yo soy eterno, que me hace misericordio y me juzga y me juzga sobre la tierra, porque yo pienso en estas cosas, me juzga. Señor nuestro Pato, toda la gloria a ti, este mañana. Padre, nuestra bendición por la gracia que nos ha dado, por estos tres días de paz. Que ya! ¡Les prestamos Padre, tu gracia, tu acción! En autoridad, la madra al talla! Visitamos el Colegio que funciona en los alrededores de Avellán. En él se da alojamiento y escolarización a 120 niños de los hogares de Remar. Niños de la calle, huérfanos después de la guerra o con diferentes minusvalías, a los que Remar atiende en todas sus necesidades. Además, acuden al colegio 180 niños de los alrededores con muy bajos recursos y así pueden recibir una escolarización. Es para los niños, los más pequeños, en Bennego, en primer edad. En el segundo edad, en Meshac, que es un poco grande. Los adolescentes, lo que podemos decir, los adolescentes, en Meshac. Ahora, los grandes, los educadores y todo eso, ellos son en Chadrach, que es el más alto, en el tercer edad. Viajamos a Gran Basán. Allí, en la finca de primera fase, se alojan alrededor de 40 jóvenes con problemas de drogadicción y alcoholismo. Está desarrollando también un precioso trabajo de agricultura con cultivos de todo tipo, berenjenas, maíz, hortalizas. Con el agua de los pozos está en proyecto una piscifactoría que autoabastecerá de alimentos proteínicos a este centro. Terminamos nuestra estancia en Costa de Marfil inaugurando la edificación de las oficinas centrales de Remar en Avillán con la ampliación de talleres local-social. ¡Nos vamos a prestarle! ¡Nos vamos a prestarle! ¡Nos Señor Jesús, tu es la puerta para entrar en la eternidad de tu cielo y y en tu familia, tu es la puerta, solo tú y la puerta. Pero queremos que tú vienes a esta puerta y a esta casa y que sea a la puerta completamente, que aquí en esta casa puedes encontrar tu amor, tu amor y salud. que muchas personas vayan a venir aquí. Este bátimán, por la gloria del Señor, es para hacer el bien en este país. ¡Aleluya! Tenemos toda una fiesta al estilo africano en la que disfrutamos de la alegría de este pueblo. Un día de gozo con los bailes que siempre acompañan a estos jóvenes llenos de vida. Hemos pasado unos días gozosos disfrutando del trabajo de los valientes obreros de Remar en esta parte de África del Oeste. Nos vamos deseando que este año Dios les guarde de toda clase de mal y les prospere en todas sus actividades para que puedan seguir ayudando a los más pobres y necesitados de este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!